la especial presenta el maíz rápido y tostado y que hay de nuevo mano dicen que usted y yo estamos tostados mano como mano si como le parece mano voy a arreglar esto ya rápido al mani móvil a la mano cual mano uy menos mal estoy en pico y placa mano se le fue la mano irresistible crocante y deliciosa así es la especial sus historias en youtube manila especial